hola bienvenidos de nuevo a puras plumas y hoy tengo como una turbo reseña no estoy en mi estudio así que las cosas van a ver un poquito distintas que tengo hoy hoy tengo una pluma que acaba de llegar hoy sólo la saqué para ponerle tinta pero aquí podemos ver que es una la mi lx en extra fino así es como viene bien como en esta cajita esto sí se me hace muy la mía o sea si he visto otra es la mí que vienen con esto y aquí tenemos esto que aquí no está diciendo que es el color rose gold aquí se ve un poquito negro porque les digo que puse tinta y le ensució un poco de hecho tendría que limpiar porque me llené los dedos de tinta negra ahorita que le puse la tinta pero nada que no se quite limpiando lo rápido y pues aquí nos está diciendo que es no es el extra fino quise intentar extra fino vamos a ver qué tal les voy a enseñar con saber esto es de metal se escucha el metal y si lo abrimos podemos ver aquí la pluma que es el cuerpo clásico es el tradicional del alami safari ya lo conocemos o de la all-star que de hecho la all-star es el cuerpo de la safari y acá vemos que esto es lo que lo asegura asegura la pluma esto es como una lata de hecho si lo chocamos y si lo chocamos también acá con el cuerpo es puede ser que todo es metal vamos a dejar esto por acá un rato aquí está la pluma dice el ami como todas las safari como todas las all-star solo que aquí la diferencia es que abajo dice alemania viene en color dorado al igual que el clip e igual que esta parte que viene también en metal esas son las diferencias que tiene básicamente con la all-star y también el punto que es un punto color negro como podemos ver aquí es extra fino la mi es un punto pues nunca he probado un extra fino vamos a ver ahorita qué tal está con extra fino si recuerdan o si han visto mis otras reseñas este el de he probado creo que todos los puntos de la mi y si se acuerdan la otra lx que tengo que es la estudio esa la tengo en fino y me gustan o sea yo yo creí que no me van a gustar tanto los puntos finos porque yo tengo la tendencia a que me gusten más los puntos medios anchos y quise intentar un punto extra fino a ser que tal voy a utilizar hoy este este papel que es clarefontaine vamos a abrir acá una hoja vacía le acabo de poner tinta así que puede que no vaya a pintar también porque pues le acabo de poner tinta vamos a ver qué tal vamos a ver nuestra pluma que es una perfecto se ve por cierto está en 4k por si quieren quieren hacer zoom y se siente como se siente como un lapicero la siento como un lapicero es la lami lx en extra fino se siente si se siente como un lapicero de hecho a ver vamos a ver tengo aquí un lapicero vamos a ver este es un lapicero del punto 5 vamos a ponerle ok es un 0.5 milímetros de hecho podemos ver ahorita vamos a hacer la comprobación de línea aquí tengo un punto 7 y este también es un pentel este es otro pentel pentel 0.7 milímetros ahora podemos ver que el punto voy a hacer la comprobación primero vas a hacer una prueba de humedad no es tan húmedo tampoco está súper seco este tiene tinta negra tachia vamos a hacer las clásicas figuras 8 vamos a hacer un se siente bien para todos lados de hecho así que no tengo ningún problema con la pluma de hecho hasta me gusta creo que me está gustando irme ya hacia los puntos más finos vamos a hacer un ángulo un poquito más cenital vamos a ver qué tal se ve un poquito más cenital para que vean y vamos a hacer un dibujo vamos a hacer un cubo vamos a rellenar una parte vamos a rellenar esta pared para que vean se siente bien o sea si si te gusta dibujar con lápiz o si te gusta la sensación de un lápiz mecánico yo creo que está bastante bien sorpresivamente creo que me gusta el extra fino más que el fino así que eso es interesante vamos a ver a hacer una marca sin presión presión normal bastante presión luego vamos con el punto 5 que este no va a cambiar y podemos ver que más o menos si está como en un rango que es más o menos como el punto 5 o sea es casi un punto 5 el extra fino normalmente es un poquito más chico de lo que el punto 5 sería como un punto 4 pero aquí vemos que es una pluma que se comporta bastante bien por cierto no les mencioné que bueno si les mencioné que el cuerpo es completamente de metal esto es metal esto también es metal esto también es metal esto también es metal funciona igual que cualquier otra pluma Lamy si la destapo de acá pueden ver que le puse un cartucho un cartucho que rellené por cierto porque ya no tengo tantos convertidores y la verdad es que me gusta me gusta ves una safari ahora vamos a las conclusiones te recomiendo esta pluma pues mira si quieres el estuche puede que sí puede que sí te convendría comprar una una Lamy RX porque trae el estuchito pero 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 que te recomendaría yo que te recomendaría yo vale la pena no sé no sé o sea no es no la siento más bueno se siente un poquito más pesada que incluso una All Star pero yo creo que no sé no lo sé estás estoy como en medio la verdad es que esta pluma la conseguí a un precio más bajo porque la pedí de Amazon Estados Unidos y no sé por casualidad estaba más barata estaba más o menos al precio de una All Star así que dije ok la compro ¿qué pasa con los colores? los colores ¿saben qué? yo creo que la gama de colores de de la Lamy RX es como que me da la sensación que son como tonalidades de una paleta de de colores de de sombra de ojos o sea tanto la café como que esta es la la rose gold la oro rosado la color champán la color rutenio la que es un poquito más oscura se me hace como que todas son sombras de ojos así que no lo sé te la recomendaría si la consigues a un buen precio yo creo que sí sí está bastante bien pero no sé yo creo que la safari con la safari es suficiente a menos que quieras una pluma un poquito más especial ¿no? o sea que digas ok me gusta bastante este color me gusta que se dé metal me gusta que tenga el estuche me gusta el punto porque eso sí es lo que cambia o sea no cambia en sensación simplemente cambia como es este punto que es un punto negro que tiene las unas cositas extras pero de ahí en fuera funcionalmente no cambia para nada así que por el rango de precios que podría competir contra esta pluma supongamos que está más o menos como en unos bueno yo donde la he visto en la tienda oficial de Lamy de México está más o menos como en unos 60 dólares por 60 dólares no sé puedes conseguir muchas otras cosas más o sea de hecho cosas que van a venir en reseñas siguientes como esto más o menos bueno esta está un poquito más cara pero esta me gusta más ¿qué más puedes conseguir? tal vez Pilot Prera que por cierto va a ser una ya tengo la reseña de Pilot Prera pero viene otra Pilot Prera así que no sé o sea me gusta Lamy pero no creo que sea muy distinta a una Safari entonces si ya tienes una Safari pues para qué te compras una LX a menos que te guste que sea de metal que tenga el estuche y que te guste el punto así que en eso si pasaría y pasa con todas las LX creo que dije lo mismo con la Studio así que tú decides es una buena pluma claro que si es una buena pluma se siente muy bien a la mano tiene bonitos colores trae estuche y pues es una Lamy no va a fallar eso es todo adiós no va a fallar no va a fallar entonces vamos a la LX